En paz, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto a mis losanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí es sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.